San Pedro de los Hernández 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 porque si no todos estarán reclamos como los de Silvia de que por acciones dispersas por esfuerzos dispersos de unos y otros no podemos incidir en la baja de delitos, de homicidios y de circunstancias adversas que se tienen aquí y en muchos otros estados del país por eso es que hoy el primer mensaje es que nadie se equivoque el gobierno del presidente no trabaja con ideologías ni con colores queremos asomarnos al esfuerzo del estado del presidente municipal de Tonsaludo también porque tenemos no solamente esa obligación sino la convicción de que no puede haber competencias en el gobierno que tenemos que entregar los resultados y para todos entregar no puede estar alguien invirtiendo en la esquina de al lado otro aquí y otro del otro lado porque los resultados no sirven porque no alcanzamos llegar a la profundidad de los temas que estamos viviendo hoy como mexicanos y mexicanos por eso es que les dejo el compromiso de trabajar junto con el señor gobernador Miguel Marquez con su presidente municipal de tragar mis cuentas de la misma manera juntos que sepan ustedes que no nos mueven ninguna otra cosa que no sean servibles y servibles de la mejor manera esa ese es nuestro objetivo y les vendimos sus cuentas a todos en todos pero pero no es suficiente no es suficiente les vamos a buscar al presidente municipal del gobernador del gobierno de la república bien bien participamos aquí en este terreno nos contaba María Luisa tres mil quinientos metros un espacio baldío un lugar que estaba así para que se murieran jóvenes para consumo de drogas pandillas yo me imagino me imagino antes de este lugar que su hija o hijo les decía papá mamá quiero salir a jugar ustedes les decían que me quedas aquí porque yo no te voy a dejar que salgas a esa calle donde no hay un entorno seguro para que puedas divertir y que yo me quede aquí con el Jesús en la olla porque no sé que va a pasar no quiero estar en esas circunstancias por eso es que se hizo esta inversión que ya se dijo bien para el gobernador no se trata de quién personas o quién son ellos ya es que este lugar que ustedes soñaron como lo dijo María Luisa por mucho tiempo en el que ahora sí y sólo sí lo cuidan ustedes lo vigilan ustedes van a saber que sus hijos van a estar seguros aquí en mi tiempo si ustedes se preocupan por este lugar si seguimos con esas políticas en las que se consumen las cosas y se dejan a la buena de Dios seguramente mañana como se dijo nos vamos a encontrar en pésimas circunstancias y no hablamos de un centro de este centro especial de una calle una calle que no se cuida un pavimento que se coloca que se soñó por mucho tiempo una escuela que se pinta que se llevan mejores condiciones baños sanitarios si no se cuida por la comunidad no sirve la obra es el caso de este lugar aquí podrán venir a divertirse a estar en familia a tener un entorno de convivencia que hemos perdido no nos sienten en el museo alrededor no normalmente dicen pues le paso al vecino o no conozco a los que viven al lado nosotros nos hemos dejado de llevar nuestras circunstancias de lejanía de no hacer comunidad de no hacer a veces mi familia tenemos que cambiar bien se dijo para cambiar las circunstancias que estamos viviendo tenemos que pensar en casa tenemos que meter en la cabeza de nuestros hijos lo que muchos de nosotros tuvimos con nuestros padres que se llaman valores el respeto el amor el cariño eso lo hacen ustedes y después tenemos que trabajar los gobiernos para que la escuela se sientan gritar el aposo escolar que sus hijos no lleguen maltratados en la escuela que lleguen con el aposo de otros jóvenes que los lastiman psicológicamente y después hacer un entorno este es el inicio de nuestras colonias un inicio muy importante porque quiero decirles que no nos vamos a quedar ahí no nos vamos a quedar solamente con el aposo psicológico en talleres para orientación laboral no nos vamos a quedar ahí la historia de cristóbal es una gran historia pero como decíamos el gobernador y yo cuantas más no hay no hay no hay esquina de al lado de nuestros hogares cuantos lo dijo bien cristóbal ya no hacía hasta en mi casa y yo no sé si sus papás se la van a encontrar por lo tanto vamos a invertir para hacer crecer este centro vamos a meterle más recursos para que también se pueda tener rehabilitación para nuestras niñas niños y jóvenes que se puedan alejar de las emociones se puedan alejar para siempre pero nuevamente necesitamos de ustedes necesitamos de su compromiso necesitamos que ustedes nos digan donde están lo decía viene el gobernador pues esos jóvenes que se dormían aquí que consumen drogas pues muchas veces son nuestros hijos tenemos que hacer lo que nos toca para poderlo resolver tenemos que señalarnos aunque nos crece porque lo que queremos es que se realitan que sean mujeres y hombres de bien que sirvan a su familia que sirvan a su comunidad por eso es que la convocatoria hoy es a todos y a todos ustedes ya está aquí están quedó muy bien junto con este estamos inaugurando en Santa Cecilia otro aquí en León aquí en León tenemos el menor número de polígonos áreas de atención como esta siete de once que estaremos en todo el estado hay doscientos o superviven millones de pesos que se han servido de prevención más de la mitad se ha quedado aquí en León y porque León merece más atención venimos de una encuesta déjenme platicarse la otra vez una encuesta de Vinegi nos resulta que jóvenes de entre 15 y 18 años aquí en León tienen problemas de defensa y prostagas pero les cuento de más algunos han tocado un árbol algunos tienen que ver con erupciones algunos con desintegración familiar con acoso escolar con una problemática completamente obesa difícil que nosotros ustedes y nosotros no queremos para nuestros hijos por eso es este programa de revolución porque nosotros desde los gobiernos municipales estatales y federal no pensamos que la violencia se resuelva con más violencia hay hay quienes criminalizan a jóvenes de 23 años como Cristóbal él empezó a los 12 13 años hoy tiene 23 y en lugar de rehabilitarlo lo vayan a la cárcel ese no es el camino también es entender que es una enfermedad que tenemos que rehabilitar y tenemos que regresar al hogar y que en el hogar lo reciban por eso por eso vamos a invertir más aquí este centro está en la de la del río necesitan nosotros las acciones abrimos el programa de todo por el gobierno municipal estatal para ir creciendo en acciones que resuelvan la problemática que tenemos no pueden llegar a este centro nuestros jóvenes que como ahora quieren parar de lluvia siguen con los tenis llenos del hongo y entonces en lugar de jugar vengan a parturarse tenemos que invertirle aquí y me dejo el compromiso con el presidente municipal y con el gobernador de que habremos de meterle recursos para ir solucionando y que la problemática que tenemos en el entorno de este lugar lo podamos solucionar de todo aquí mismo me comprometería con el gobernador para que próximas fechas junto con otros secretarios del gobierno federal con el presidente municipal y con el señor gobernador con el que ya nos pusimos de acuerdo ahora vamos a hacer un recorrido de estas calles con qué fin con nuestras mujeres caminar de noche las calles que caminan ustedes en la oscuridad de donde el cascamina y con la problemática dejan que las cambien para que junto con ustedes podamos construir una diferencia para que no solamente llegue a la obra sino que junto con ustedes nos digan cómo resolver el problema lo decía María Luisa aquí se requiere un puente porque si no se construye ese puente entonces ahí se esconden sobre la ladera del río algunos delincuentes o el ataque que sufrieron dos jefes de edad adulta uno de ellos murió o tenió a la sal o el asesinato que se hirió hace poco cerca de aquí tenemos que desterrar estas acciones tenemos que hacer de muchos tenemos que trabajar de ellos este programa es un éxito en todo el país es un gran éxito hemos llegado a muchas comunidades a muchos lugares incluso dicen pues hoy está usted en un lugar donde ni siquiera la policía podía entrar de autoridades que hablamos porque así por ser se han sido difíciles ese es el reto el lugar que está comprando más y más patrullas mejor busquemos más y más espacios de estos y hagamos más comunidad sólida les invito a participar este es el gran programa si hoy en la coyuntura vamos a enfrentar a los criminales vamos a ir por ellos y vamos a resolverlo estado por estado estamos trabajando no ha sido fácil ha sido muy complejo pero no nos hacemos de un lado y no evadimos nuestra responsabilidad vemos las cifras y vemos las grandes dificultades que se tienen pero vemos de salir adelante si la ajustamos a programas como esta porque aquí aquí donde hay un criminal que se mete en una casa y les comete un delito en su patrimonio o en la seguridad de su familia ahí nos están agrediendo a todos como sucede no solo son las bandas grandes de delincuencia organizada si ustedes ven las encuestas encuentran que la gente dice si se me preocupa la delincuencia organizada si me preocupa porque ellos llevan la droga de un lugar a otro pero me preocupan más a quienes que se meten en mi casa o quieren lastimar mi familia por eso si estamos coordinados y por eso estamos trabajando juntos porque ese es el tema mayor de preocupación bajar los índices delictivos que le cometen a una persona caminando un perciente que le cometen el mismo bar que le roban su vehículo esos son los delitos que sé que les preocupan mucho a ustedes y que acciones como esas vamos a revertir y vamos a solucionar aquí dejo aquí dejo no solamente el compromiso sino la voluntad del gobierno de la república de trabajar juntos y solucionar los problemas que no son comunes que son de todas en el centro muchas gracias por recibirnos y decirle a su lugar y siento públicamente el nuevo el nuevo con quien como lo ha dicho tuve una amplia plástica creanme todo fue pensando en Guanajuato y pensando en los municipios de Guanajuato en cómo podemos hacer más y cómo podemos resolver más muchos de los problemas que se tienen le dejo señor gobernador el compromiso que es redactible francos de ser el trabajar junto con usted para resolver los problemas que usted también tiene un gran convicción y compromiso por nosotros vamos a trabajar como siempre podemos hacer muchas gracias a continuación buenas tardes nos da mucho gusto saludarles ahora desde León aquí en Guanajuato con señor gobernador Miguel Márquez Márquez el señor presidente municipal y con chavos que hoy están estrenando una cancha en este centro de prevención que acabamos de poner en marcha que es muy importante estamos en San Pedro de los Hernández es una comunidad dentro de León que necesitaba atención necesitaba tener este tipo de apoyos este tipo de centros que va a permitir que los niños puedan divertirse que los jóvenes puedan hacer deporte que los papás puedan estar con sus hijos en un lugar seguro este es una obra bien importante y además hemos quedado el señor gobernador el presidente municipal y el sabedor de invertir para que no solamente sea el centro sino que también las calles que están alrededor se puedan tener con espacios dignos que permitan seguridad particularmente para las mujeres gobernador al contrario gracias al secretario un saludo a todos la verdad contentos alcalde subsecretario a todos los niños hoy tienen aquí un espacio donde jugar donde recrearse donde convivir pero no es para los niños para todas las familias aquí pueden ir la mamá el papá el adulto mayor y bueno este es un espacio en el cual lo hemos dicho de manera muy clara es de ustedes esa es la colonia es para que lo cuiden es para que precisamente puedan disfrutar de él yo agradezco estas inversiones porque ayudan mucho sobre todo al tejido social hacer que la convivencia en la familia y en la sociedad cada día sea más fuerte y esta es la mejor manera de invertir el recurso público en prevención y aquí esta es una muestra clara donde cuando trabajamos los tres niveles de gobierno juntos en la sociedad obviamente los resultados siempre son mejores enhorabuena felicidad secretario gracias gracias saludos saluden ahí a la cámara gracias y le metí gole ¡Otra en Páscara! 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 ¡Gracias!